La producción de alimentos entra en el accionar del nuevo organopónico de la comunidad de Aguacate en el municipio mayavequense de Madruga, con la premisa del autoabastecimiento familiar. Nosotros tenemos sembrado lechuga, habichuela, zanahoria, remolacha, cebollino, ajo porro, rábano, col. Sus obreros garantizan las labores agrotécnicas en aras de buenas cosechas. Nosotros llegamos aquí a las 7 de la mañana, hasta las 12 días, de ahí de 12 a 1 menos almorzamos, de ahí nos incorporamos después al trabajo aquí de nuevo hasta las 4 de la tarde. El organopónico pertenece a la empresa de producción agropecuaria y ganadera Rubén Martínez Villena. Nosotros tenemos tres organopónicos que se vinculan a las hueveras urbanas. Estos tres organopónicos básicamente es para darle lo necesario a los centros priorizados, venta a la población que ha tenido muy buena aceptación aquí en su punto de venta. Hoy estos organopónicos como ven cuentan con más de 11 productos en producción, es decir que hemos ido avanzando en ese sentido. Centros educacionales de la salud y de los servicios reciben también las producciones como parte de la integración social. Elvis Hill en directo.